Vamos a ver qué ha pasado en la provincia de Entre Ríos, ya que tenemos la amabilidad de quien nos va a esclarecer sobre este tema. Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Señor Lautaro López, es el coordinador de defensa civil de la provincia de Entre Ríos, desde Radio Total en Concepción del Uruguay, lo saludamos Gastón y Juan Isaguirre. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, para adentrarnos un poquito en este temporal que ha pasado, que ha cruzado la provincia de Entre Ríos y que queremos saber qué consecuencias ha traído más allá de lo que sabemos de Basaviluazo. Bien, este evento climático nos ha dejado consecuencias bastante adversas, ¿no? En varios localidades de la provincia. Se presentaron tormentas fuertes, con lluvias muy intensas y la particularidad de las ráfagas del viento que en general fueron las grandes responsables de las consecuencias del temporal, ¿no? Sí, lo significativo es la cantidad de árboles y postes de red eléctrica y de telefonía que fueron caídos en varias de las ciudades, por mencionarte, como decías, Basaviluazo, fueron afectadas en Salvador, Paraná, en la zona de Galarza. Hay varias localidades y de las que vamos recién recibiendo información por el hecho de que en algunas todavía en este momento está transitando la tormenta, no sé, ya pasó, y las consecuencias las están reportando ahora por el hecho de la asistencia que están brindando los municipios, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿y han tenido que ejercer alguna asistencia así de urgencia a alguna de las localidades? Sí, en este momento, por ejemplo, es una personalidad de la provincia trabajando en Irasusta queriendo lograr, digamos, la chique de agua que estaba, hubo un corte de un terraplén que empezó a ingresar agua a la localidad y está trabajando ahí con bombas de agua para poder subsanar, digamos, esa situación. O sea, en una oportunidad, en un temporal anterior, tuvimos como consecuencia del temporal esa localidad bastante afectada y bueno, ahora ya se está, se tiene un poco prevista la situación y se está trabajando en el lugar. Pero, y después tenemos, hay cuatro personas evacuadas en el general alza, consecuencia de una voladura de techo. También hay otra particularidad que se dio, no tanto, pero algunas voladuras parciales y en algunas, en este caso, el lugar alza fue total y por eso se lo tuvo que asistir en un hotel por cargo del municipio. Claro. Y de Basailuazo, ¿qué le han reportado? Porque parece ser la ciudad más afectada en ese sentido. De Basailuazo nos han reportado la voladura de techo, la caída de muchos árboles, esto que comentabas vos de la estructura navideña, que se había también, se había impactado contra un monumento y también, pero la asistencia no hay que, felizmente, digamos, no hay que lamentar daños en la salud de nadie, solamente materiales. Bien. ¿Y cantidad de agua caída tiene datos? Y hay registro, hay registro de la zona sur, sobre todo, tenemos en Gualeguay Ciudad, por ejemplo, 94 milímetros. O sea, la mayoría, en ese sector de la costa, de la costa de Uruguay, fueron muy cercanos a los 100 milímetros. Todavía estamos esperando registro para el centro y en norte de la provincia, que esperábamos también una marca parecida o superior, pero, insisto, en este momento están transitando las lluvias en el lugar y no tenemos un número definitivo, pero, por decirte, en Paraná no llegó a 40 milímetros el acumulado de agua, pero, bueno, ese es el promedio entre 40 y 100 milímetros, por decirte, un general de la provincia en 60 milímetros. Bien. Sí, aquí los datos de Concepción, tomados en el centro de la ciudad, son 79 milímetros, es un caudal bastante importante. Bastante importante. Y, bueno, ojalá que se cumpla con las previsiones de que al mediodía tengamos alguna mejora, por lo menos para pasar el domingo, y ya el domingo a la tarde y lunes vamos a tener, lamentablemente, otra vez, precipitaciones y probables tormentas. Viene muy complicado el clima en estos días. Para, sí, lo previsto es para que a partir de este mediodía y tarde se empiece a transitar una mejoría en todo el territorio provincial. Bien. Señor Lautaro López, le agradecemos mucho el contacto con la radio, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, señor. El señor Lautaro López es el coordinador de defensa civil de la provincia de Entre Ríos y ha tenido la gentileza de charlar con Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.